Bucci acompaña a Milley en el cierre de campaña que los libertarios realizan en Salta. Ricardo, ¿qué lectura hace usted de esa propuesta que hizo más al respecto de algún tipo de control psicológico o psicofísico para los candidatos? ¿Qué se le responde? Bueno, que él, hay que recordar que él no es ni contador ni especialista en los números como para llevar adelante el Ministerio de Economía, es abogado. Y un mal abogado, esperó 22 años en recibir. Así que la Constitución exige que haya idoneidad para ocupar cargos públicos, claramente Maza no cumple ese requisito porque así nos va.